Un viaje planificado por ahora, pero bueno, al final no fue, me iba a Junjuy, así que acá estoy en Córdoba y aunque no lo crean por hacer algo de gimnasia, hoy es sábado. Ah, muy bien. Para ponerme en forma. Perfecto. Coqui, como te anunciaba en la presentación, queríamos ya hace unas semanas tenerte aquí en el programa para saber en qué andabas con respecto a la música y tus presentaciones, y después nos enteramos que estuviste por allí por Miami, ¿puede ser? Sí, la verdad es que, mira, he estado en Miami más de la cuenta, no lo esperaba porque en un principio me tomé unos días de vacaciones y luego, bueno, surgió una participación especial allá para la Cámara de Comercio argentino-americana, donde pude cantar, cerrar una fiesta que se hace hace muchos años allá. Para el 24 de mayo más o menos era, ¿verdad? Claro, se celebra el 25 de mayo de Argentina allá, que se celebró el 24. Y bueno, estuve cantando un poco de tango, de folclore, un poco de cosas bien típicas argentinas, y un cierre con cuarteto azul. Así que fue la verdad que un show maravilloso, mágico, donde me invitaron especialmente para hacer el cierre. Y luego, bueno, surgieron cosas, reuniones, volví, así que estuve como 3, 4 veces por allá, disfrutando, y obviamente, bueno, en reuniones, y bueno, si Dios quiere dar sus frutos, todo eso, no puedo contar. Eso igualmente te quería preguntar, básicamente, si esas reuniones o ese interés de poder viajar a Miami tiene que ver con abrir otras puertas más a tu carrera musical. Tiene relación a mi carrera de cantante, obviamente, porque la verdad que es a lo que me dedico y a lo que quiero hacer siempre. Y la verdad que creo que va a sus frutos. Y si Dios quiere, bueno. Pero bueno, a mí no me gusta mucho contar y adelantarme, porque además hay todo un tema legal que hay que... para poder trabajar allá y conseguir la misa de artista, etcétera. Entonces, bueno, una vez que las cosas estén dadas, obviamente que los primeros que se van a enterar son ustedes, mis seguidores de las buenas noticias. Pero bueno, ojalá que lo que se está gestando se dé, porque la verdad que es algo que toda mi vida soñé. Y bueno, ahí esperando que se acomoden algunos planetas. Y la verdad que, bueno, disfrutando sobre todo mi presente acá, y esta cosa tan maravillosa que surgió, contadas bien recién, donde la gente del Calafate me invitó a conocer ese destino que yo realmente no conocía de Argentina. Y que te digo la verdad, después de esa experiencia, creo que deberíamos estar obligados a conocer ese paraíso que tenemos en Argentina, porque no se puede creer, uno está ahí y es como estar en otro planeta. Claro. Ese glaciar inmenso, imponente, que en una foto no alcanza a explicar lo que es. Le recordamos a la gente que, bueno, vos allí compartiste en tus redes sociales y salió también publicado en distintos medios, que estuviste allí cantando en un lugar muy particular en el sur del país, en el Calafate. Lo que no sabía, el dato que no tenía, es que había sido invitada por el lugar. Sí, sí, la gente del Calafate nos invitó, porque además ahora hay vuelo directo desde Córdoba al Calafate, así que por eso es como que estamos promocionando el hecho de que los cordobeses pueden ir directamente desde Córdoba y aterrizar allá. Sin pasar por Buenos Aires. Sin pasar por Buenos Aires. Obviamente, bueno, no decimos activo de las empresas, nada, pero decimos que, bueno, que haya esta conectividad, ¿no?, de poder hacer Córdoba al Calafate directo. Hay mucha gente que antes no tenía la posibilidad, y encima hay dos por uno en aéreo. Así que no decimos que hay en nada, pero aprovechen porque es maravilloso. Y estando allá, de repente fui con mis padres, ¿no? La verdad que el lugar es como inspirador. Y obviamente que la fecha, y veía las banderas argentinas, y en un momento pensé, no puede ser, pero sí toda mi vida soñé con esto, con estar acá y poder cantar el himno nacional. Aparte, creo, Coqui, que se debe haber mezclado un poco todo, ¿no?, la fecha patria con lo que pasó en el Mundial, con la particularidad de estar en ese lugar, como vos decís. Claro, estás ahí, te inspira, y te digo la verdad, te volvés más patriota que la miércoles, porque no podés creer que ese lugar sea nuestro y sea un patrimonio de la humanidad. O sea, hay muchas cosas que no sabemos como argentinos, y que realmente, así como las cataratas son una de las siete, no la vi en el mundo. Bueno, el Calafate es un patrimonio mundial de la humanidad, donde deberíamos estar súper orgullosos, debería ser casi obligado de ese viaje, porque realmente te deja como una marca, no sé cómo explicar, estar allá es mágico, y de repente vi ese paisaje, estaba con mis viejos, y nos acordamos obviamente del 1 de julio, así que le pedí a esta gente del barco que lo estacionara en el culata para que se diera justo la bandera argentina con el glaciar de fondo, y le dije, voy a cantar a cappella, así como esté, yo no entré en calor nada, imagínate que me escuché cantar, casi me muero después, porque obviamente lo puedo interpretar mejor, pero estaba con las cuerdas frías, dije, no importa, esto es así, de motivo, terminé de cantar, me lloré todo, todo re emocionado, porque la verdad que, no sé, fue un momento mágico, no me olvido nunca más, con muchas ganas de volver. Claro, y además, Coqui, de estar en ese lugar, y hacer esta canción, interpretarla, el himno, en ese lugar en particular, ¿hiciste alguna presentación ahí, en lo que es la zona, o fuiste puntualmente para esa invitación? No, fuimos puntualmente invitados, y la realidad es que mucha gente escribía por las redes, o nos cruzaban, y me decían, ¿qué día cantas? Estábamos allí con el secretario de turismo, así que seguramente, en breve, vamos a hacer una presentación, porque tenemos el vuelo directo, y me comentan de que, bueno, hay mucha gente viviendo en Calafate, en Río Gallegos, alrededores, y la gente se acerca a disfrutar de los espectáculos, así que, la idea es poder ir esta vez al Calafate, pero cantar. Claro. Así que, hacer un lindo show, un Coqui íntima, con el piano, algo lindo, hay unos auditorios velos ahí, muchos lugares para poder hacer algo lindo, así que seguramente, los anunciaré por las redes, en 20 días, no mucho más, estaremos por allí cantando. Qué bueno, vos sabés que cuando no tenía bien el dato de por qué estabas tantos días por allí, por Miami, porque no imaginé que era por vacaciones, por descanso, lo vinculé a tu actividad musical, pensé que tenía que ver algo con la unión, desde siempre, con Alberto Plaza, ¿no? Vos comenzaste allí tu carrera, con este cantante, compositor chileno, y sabía que él estaba por allí, entonces digo, bueno, quizás fueron a hacer alguna presentación juntos. No, Alberto, no, lo que pasa es que en realidad, uno no puede hacer presentaciones sin tener autorizaciones, en Estados Unidos no podés trabajar, obviamente. Yo en este caso fui como invitada, donde fue algo como espontáneo, lo que he hecho por la cámara, pero Alberto Plaza vive en Clearwater, que es cerca de Miami, no es que hacer algo, si es que... Estar en actividad. Totalmente, así que yo creo que se está gestando algo muy bueno, y si Dios quiere, de pronto va a haber novedades, pero bueno, es una pena no poder contar, adelantar nada, porque está toda la parte legal, más en el hecho de que se alineen los planetas. Pero todo es por mi bien y por mi carrera, obviamente. Claro. Yo creo que ojalá que se nos ve. Hay mucha mala vibra, hay que tener cuidado, no hay que contar. Claro, es verdad, es verdad. Para que se ve. Seguro, seguro. Y cuando vas así en presentaciones como la que ibas a hacer en Jujuy, o presentaciones que haces aquí en tu propia provincia, o en distintos lugares, ¿qué haces? ¿Un recopilado de tus éxitos de distintas producciones? Ya, estamos haciendo mucho de lo que es eventos privados, por eso a veces uno no publicita tanto en redes, porque son eventos donde contratan empresas, diferentes tipos de eventos en salones, en hoteles, y la verdad que nos ha ido, ha sido un año maravilloso el que pasó, y este, este, ahora por ejemplo se adecina, bueno, esto es abierto para todo el público, el 11 de agosto estamos otra vez en el Conrad, en Punta del Este, siempre se acerca toda la gente de Montevideo a ver el show, y trato en general de hacer lo que la gente me pide, porque de verdad tienen mucho respeto hacia los temas propios, pero la gente tiene muchas ganas también de disfrutar, divertirse, así que empezamos a hacer un poco de boleros, de bachata, hacemos de todo, y el cierre con cuarteto, que te digo, es imperdible, porque se arroba una joda, en cualquier parte, el cuarteto es como el plato fuerte, y yo siendo cordobesa, entonces, la verdad que sí, eso es lo que más satisfacción me da, poder hacer lo que la gente tiene ganas de escuchar, de hecho, por momentos empiezo a ver qué quieren escuchar, y yo me pongo a cantar a cada pela, con el piano, como sea. Lo que pasa es que vos tenés un repertorio muy, muy amplio, Coqui, porque por ejemplo nosotros iniciamos, claro, iniciamos el programa con el tema que hiciste maravilloso, la versión Adoro, con otro cordobés, David Bolsoni, maravilloso, Exacto, por Tony, que es la voz del dibujo, un grupo histórico, obviamente, de cuarteto, hicimos esa versión, que es un artista mexicano, y la verdad que acá fue puesto uno, mucho tiempo, la radio, no nos imaginábamos tampoco, es como que la gente quiere divertirse, con cuarteto, Claro, y cuando tuvimos la posibilidad de hablar con David, me contaba que había surgido así como de casualidad, hablando, qué bien nos quedaría ese tema que están haciendo Bronco, con creo que Julieta Venegas la versión es, tal cual, exactamente, bueno, Argentina importa mucho, me refiero a importar canciones, siempre se han importado temas de afuera, que de repente no llegan en su versión original, y acá se hacen las versiones, pasa mucho con el cuarteto, que se traen muchos merengues de América Latina, de Centroamérica, pasa con las cumbias, y la verdad que la gente hoy en día, más allá de quién es el autor de una canción o no, la gente hoy engancha con la canción, la gente que le cante, es como que, es la canción la que engancha, y bueno, también está en uno aportarle un poco de su, a ver, de su carisma, o de su ángel, o de la impronta que tiene el cantante, claro, claro, también me pasa que de repente estoy cantando, y me grita uno, por favor, cantate un tango, y canta un tango, claro, y otro una cumbia, y bueno, disfrutemos la noche, y que se dé lo que se tenga que dar, bueno, bueno, recién a modo de adelanto, Coqui, estamos pasando de Cortina Musical, un tema todo a pulmón, el tema de Alejandro Lerner, que vos lo hiciste también como cover, lo pasamos, una versión como casera, sí, bueno, el estudio con mi director musical, hicimos una versión, es que, yo siento que nací para interpretar, y realmente, cuando escucho una canción que me gusta, o que me marcó, como bueno, todo a pulmón, y la gente de treinta y tantos años, me va a entender, claro, estas canciones son clásicos para nosotros, me pasa con Luis Miguel, que lo vengo cantando hace años, y de repente, bueno, ahora está de moda por la serie, y... claro, te lo vuelven a pedir, porque, claro, a mí me marcó, pero está siempre esa música, porque es de mi época, y ahora, bueno, aprovechamos, y estamos cantando Luis, incluso hay chicos jóvenes, que no lo conocían, no sabían sus canciones. Bueno, mirá, por ejemplo, uno de los primeros temas que vos cantaste, cuando apareciste en la televisión, en el programa de Marcelo Tinelli, era Abrázame de Julio Iglesias, que yo conocí la versión de Julio Iglesias, por tu versión, por ejemplo. Claro, claro, y pensaban que la canción era mía, y digo, no, es un clásico, la gente joven, y bueno, eso pasa con la música, que todo se va como reciclando, y va tomando diferentes rumbos, más allá de las modas, hay cosas que son clásicas, que nunca van a morir, yo creo. Seguro. También están los cantantes, mantienen las vivas, ¿no? A veces dándole, un arreglo diferente, pero la esencia de la canción, yo creo que hay cosas que nunca van a pasar de moda, así que bueno, es entendible que a veces me dicen, pero vos cantás todo al final, y la verdad me cuesta decidir, a mí no creo que tampoco sea algo que yo tenga que decidir, sino que más bien cantar e interpretar, yo nací para interpretar, o sea, es lo que siento. Claro, y hay siempre un público que pide como que el artista se defina, les pasa mucho a los actores de la comedia musical, que les dicen siempre, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bailar? ¿Vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? Y también a los cantantes le pasa, ¿no? Cuando tienen un repertorio muy amplio, pueden cantar distintos estilos, esperan como que se definan por uno en particular. Yo tal vez esa sensación la he tenido más que con el público, porque me pasa que de repente empieza el show, y la gente empieza a pedir más con el público. Con el medio. Esa presión con el medio, la industria. Claro. De repente una compañía discográfica o alguien que te dice, no, bueno, pero hay que definir. Entonces, me parece que más con el público lo he sentido desde el lugar, a lo mejor, bueno, las mismas radios que te dicen, bueno, pero para, flaca, ¿te pasa una cumbia o te pasa un tema romántico? Claro. Entonces, como que desde ese lugar capaz que uno lo siente más. Es un lugar de la industria más que del público. El público cuando está en un momento donde quiere disfrutar, sobre todo en un evento privado, donde te contratan y quieren que la gente se entretenga, vos empezás, rompes el hielo con algo, y ahí se arma, la gente se empieza a soltar. Mira, los cantos, los cantos, ellos se divierten, entonces como que no siento tanto esa tensión. Y me cuesta mucho ir a un show y hacer a lo mejor diez canciones, algunas compuestas por mí, otras no, pero inéditas, y la gente les canto un cover y ya se ponen como locos y empiezan a cantar. Así que uno tiene que manejar también un poco eso de, por más que uno quiera imponer sus propias canciones, también creo que si el público en ese momento tiene ganas de escuchar covers, y bueno, hay que hacerlo, yo no reniego para nada de eso, incluso yo empecé haciendo eso. Así que no es algo que a mí me incomode para nada. No tengo prejuicio con eso. Qué bueno. Se te sigue escuchando con tu tonada cordobesa, ¿no? La conservás. Ah, ¿te escucha todavía? Sí, totalmente, y la llevas. Vas a decir que la, nos comentaste recién que la vas a llevar a Punta del Este, a Uruguay, quizás a Miami. A Miami se mueren. A distintos lugares. Podemos decir entonces que la legislatura de Córdoba no se equivocó, cuando te otorgó hace muy poquitos días este premio, como artista que representa la provincia. ¿Cómo has investigado, Luz? La verdad que, yo te digo la verdad, y cuando me dieron ese premio, bueno, tuve la oportunidad de hablar ahí. Fue maravilloso, estaba mi familia, y realmente me valoraban eso, me decían, gracias por llevar nuestra tonada a todos lados. Hay gente que reniega de esta tonada, y yo realmente no lo puedo entender, porque es parte de la esencia de cada uno. Renegar el lugar de donde nace, una cosa es que te digan puntualmente, que vas a actuar en una novela mexicana, y tenés que hablar neutro, y otra cosa es que te inviten a un programa, y simular la tonada porque te avergonzás. A mí la verdad, eso me choca mucho. Yo hablo como soy. Claro, pero sabemos también, Coqui, de la discriminación, o de las diferencias, o los comentarios que muchas veces se hacen, en ciudades grandes como Capital Federal, ¿no? El provinciano, el que viene por allí, entonces el pobre chico, quiere cambiar su tonada original. No, no sé, hay gente que cree que uno viene del campo, que no entiendo esto, que no sabemos sumar, y restar, y no tiene nada que hacer. Pero, te digo la verdad, Chile, Estados Unidos, todos los países que recorrían América con Alberto Plaza, yo abro la boca, y me dicen, no te puedo creer tu tonada, ¿de dónde estás? Se vuelven locos con la tonada cordobesa. Y la S aspirada, además. Yo estoy feliz, yo estoy feliz y orgullosa, porque, a ver, a mí me encanta, y además no se parece a ninguna otra. Claro, ¿entendés? Por eso mismo que te preguntaba recién, ¿no? También por las S aspiradas, que la mayoría de los países... Yo me como las S mal. Entonces, como que bueno, ya, para uno es como que, uy, ¿cómo te vas a con...? Y después, bueno, allá no les importa, no están pensando. Claro. Dicen, qué simpática esa tonada. La verdad que el cordobés me he recibido en muchos lugares, y nunca tuve alguien que me diga, qué bueno. Me pasó, por ejemplo, de estar en el bailando y recibir mensajes de gente que me decía, no seas tan cordobesa, gente del Córdoba me decía eso. Y yo hablo así. Claro. No sé, no me sale de otra manera, yo soy así. Si estudio, no me gusta. O de repente, cuando hablo inglés, no me sale tan cordobés. Pero hablo un spang gris, medio ahí. Está bien. Y mencionaste recién a la televisión, a Tinelli y demás. ¿Tenés alguna propuesta ahora puntual para este año, con esta cuestión de estar tan expectante con lo musical? Estás como con la mirada por otro lado. Sí, no, yo la verdad que puse la energía en otro lugar. No, 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 no estoy, pero ni cerca de lo que está ocurriendo en televisión, porque más de una vez prendo la tele y no puedo creer las cosas que uno ve. Es como que está todo muy bizarro, muy raro. Ha cambiado todo, no sé. Dice que cuando decís, me estoy poniendo vieja, ¿qué me pasa? Pero está rara la televisión y obviamente sin ánimo, o sea, no era nadie en su trabajo. Yo, qué sé yo, en mi época cuando estuve bailando lo viví de otra manera y la verdad que hoy no sé si, no, prácticamente no, no, no me sentiría parte de eso, no participaría. Y pocos espacios para la música también, ¿no? Es decir, no hay como espacios de aquellos programas más tradicionales en donde había una entrevista y después el artista podía cantar dos o tres canciones de su repertorio, por ejemplo. No, y además veo que hay como mucha burla al aire, en vivo, en un montón de programas, a la tarde, a la mañana, y en el noticiero hablan de una chica desnuda donde antes deberían ver noticias, pero está todo como muy mezclado en televisión hoy. Es raro y muy politizado todo. Y a mí la verdad eso me, ¿cómo te puedo explicar? No es que me quiero hacer la tonta, pero no, no estoy en eso, estoy como enfocada en otra cosa, en mi familia, mi salud, mi trabajo, mi hijo alrededor, obviamente trato de ayudar a los demás, pero no, no me meto en política, todo eso. En Twitter, bueno, a veces uno se mete porque ve injusticias y mi familia me reta porque me dicen no te metas con eso porque la verdad que yo no estoy como metida con ningún partido ni nada. Pero bueno, la verdad que la tele la veo complicada, digan lo que digas, te critican, es como que cada vez más parece que disfrutaran de las desgracias haciendas, no sé, esa me sensación tengo. Como que lo único que vende es lo malo. Claro. Y la verdad que en mi vida todo es lindo, o por lo menos tratamos en mi caso de ver la parte buena de todo. Claro, querés abocarte y ofrecer únicamente contenido artístico de lo que vos haces. Mira, recién nombraste a las redes sociales a Twitter, aprovechamos a saludar a la gente que te está saludando enorme allí en Instagram y a las redes sociales. Bueno, no voy a mencionar a cada uno, pero dense por saludados porque bueno, siempre son tus fieles seguidores que te acompañan a distintos lugares. Coqui, ¿vas a andar por aquí por Capital Federal dentro de poco tiempo en alguna presentación? Tengo unas ganas, tengo unas ganas, mira, bueno, hay unas chicas de prensa, la Ale, que bueno, me lanzaron esta nota, me dicen, vení, te vamos a unos programas y yo, tengo un miedo porque, no sé, yo soy, como que uno pasa los años y se vuelve, como que no tengo filtro, ¿viste? Y tengo miedo de que me pregunten cosas y yo, ser muy sincera, y bueno, hay que se arme. Pero se podría decir que estás como muy instalada en Córdoba, vos sabés que cuando, me haces acordar mucho cuando entrevisté a David Bolsón y que él tomó una decisión de irse para allá directamente y de ahí manejar como su carrera y venir a Buenos Aires. Te escucho y me suena como lo mismo. Sí, el medio es complicado en Buenos Aires, me refiero que sí, al medio particularmente, como hablamos, dice la televisión, la industria, es complicado para mí, y no me siento como tan bien en Buenos Aires como acá en Córdoba, donde la gente es... A ver, yo en Buenos Aires me siento muy bien en cuanto a la gente, en la calle, el cariño, pero vivir allá el día a día es complicado, yo tuve la suerte de poder comprarme mi casa en Córdoba después de tantos años. Qué bueno eso. Y a ver, qué bueno, vivo acá bien, ni me sobra, ni me falta, vivo de la música, entonces como que me siento como bien acá rodeada de mis seres queridos, y a Buenos Aires voy, vengo, y a distintas provincias donde sale el show, allá vamos, pero bueno, con base en Córdoba que es en el centro del país. Claro, yo creo, Coqui, que igualmente vos estás muy cautelosa de ser entrevistada en distintos medios, pero estás como animándote o queriendo animarte con todo a entrevistar a otros, ¿puede ser esto? No puede ser, pero desde un lugar capaz, sí, me encantaría entrevistar gente o hacer radio, eso me encantaría, sobre todo entrevistar desde un lugar como sano, así, de colegas o preguntar cosas que yo como público a mí me encantaría saber de los artistas, ¿entendés? Claro. No solamente todo política y todo problema, sino, qué sé yo, cosas más estúpidas, como por decir, che, y cuando estás en la ducha cantar y contarme cómo son tu vida real, cocinado, barba, de herida, qué sé yo, cosas que a las veces también nos gustaría saber de artistas. Seguro. Yo creo que estoy como de este lado ahora también, poder preguntar cosas así mano a mano y que la gente en su casa se entere, claro, claro. Depende, obviamente, el invitado, pero la verdad que decir, me encantaría hacer eso. Qué bueno. Te lo preguntaba porque había escuchado como que habías tenido en algún momento alguna propuesta de hacerlo allí en la provincia de Córdoba, por eso puntualmente te lo consultaba. Coqui, ha sido un gusto poder dialogar contigo, espero no haberte hecho ninguna pregunta incómoda. Qué hermosa, no, porque no... El preguntante es muy incómodo porque si no me apuro. No, no, veía todas las entrevistas que estaban muy preocupados sobre tu tu soltería, no soltería, tu estado, y digo, bueno, no sé si a la gente o a tus seguidores les interesará tanto. No, yo creo que a la gente siempre como que le gusta saber y ver y cómo está. Yo en la realidad les tengo buenas noticias, yo estoy muy bien sola, no quiero saber nada, estoy bien sola en el sentido de que estoy siempre enfocada en mi carrera y creo que cuando algo tiene que aparecer, aparece y se da naturalmente. Tampoco ando ventilándose así con alguien, no, por eso capaz que dicen, ay, pero esta eterna soltera, bueno, uno a veces viene ahí donde picotear pero no, la verdad que no estoy en pareja, no, como que no, esas cosas creo que se dan, pero bueno, sí, tampoco estoy sola todo el tiempo, uno a veces tiene, pero sí, no, la energía puesta obviamente en el laburo, en pasarme bien, y si llenar se da, y si no, bueno, pero no me gusta avisar contando porque es como que yo veo que, bueno, hay otros que les encanta ventilar todo y la verdad que no está bueno, me parece que algo que uno tiene que haber, de todas maneras si estuviera en pareja, obviamente que no tendría ningún problema en contarlo, eso no, no tengo problema, si se entera, alguien, pero la verdad que estoy sola, estoy sola, pero estoy muy bien, así que los que están preocupados, no se preocupen, estoy muy bien. Koki, muchísimas gracias por esta comunicación, a cuidar ese cuerpo, a entrenarlo, ya que vas a entrenarlo hoy sábado por la tarde noche, y bueno, todo el éxito, seguro, y todo el éxito en esto que estamos expectantes para que nos anuncies dentro de pocos días y muchos éxitos en tus futuras presentaciones, muchas gracias. Sí, yo apenas tengo novedades, les aviso, gracias a toda la gente que se escucha, y gracias a ustedes que siempre están presentes y se acuerdan de mí. Muchísimas gracias, Koki, beso enorme, beso, beso, gracias a ti. Ahí la teníamos entonces a Koki Ramírez aquí en la tarde, abriendo también este regreso 1070, bueno, con algo de anuncios, allí aclarándonos de qué tenía que ver, qué respectaba su viaje a Miami y también su viaje al sur de nuestro país. Más música en la 1070.